¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Somos Vecinos de la Municipalidad de Coyhaique. Estamos ya instalados con nuestro alcalde Alejandro Guala para conversar y darle a conocer a usted que está en casa de las gestiones del municipio, principalmente lo que nos toca, por supuesto, con esta pandemia COVID-19. Alcalde, ¿cómo están? Muy bienvenido. Muchas gracias, Paula. Aquí estamos bien. Iniciando nuevamente un programa más a través de las pantallas de Rocco TV. Quiero saludar a todos los televidentes que nos ven a través de nuestro programa. Yo quiero partir hoy día haciendo una mención y un recuerdo de un hombre que entregó mucho a la educación en la región de Aysén. Me refiero a don Ricardo Navarrete, que ya sabemos todos que ya partió. No tuvimos, a partir de toda esta situación que vivimos hoy día tan excepcional, el tiempo para poder darle una despedida y un reconocimiento que muy merecido se lo tiene. Tengo algunas propuestas respecto de hacerle algún reconocimiento póstumo porque fue un hombre que formó a mucha gente, mucha gente, mucho coyhaiquino. En el último tiempo conmigo trabajó en la dirección de la Escuela República Argentina y siempre se destacó por su seriedad, por su franqueza y también por el activo compromiso que tenía con sus alumnos, con su establecimiento y también, por qué no decirlo, con su propio gremio. Así es que vayan nuestras condolencias nuevamente a la familia de don Ricardo, pero también al Colegio de Profesores y a todos sus miembros. Así se lo hicimos saber al presidente comunal, a don Guido Riquelme, que haga extensiva también esas condolencias porque sabemos que para el colegio fue una partida muy dolorosa la de don Ricardo. Así es, bueno, hay muchos ex estudiantes también que sintieron mucho la partida del profesor Navarrete, muy querido y reconocido también por cada uno de ellos. Hay muchas historias, me imagino, de los estudiantes. Es triste porque además fue abrupta la partida. Sí, fue muy abrupta. La verdad es que el día que nos enteramos fue... no teníamos por dónde pensar en la partida de don Ricardo. Así es que inmediatamente nos comunicamos con una de sus hijas y nos pusimos evidentemente con la mejor disposición a colaborar en todo lo que implica este tipo de situaciones. Además, insisto, fue muy rápido todo en realidad. Así es que hoy día nos tomamos este espacio de tiempo para poder entregar con mucho respeto las condolencias y también, de alguna forma, el reconocimiento a la trayectoria de don Ricardo Navarrete. Así es, bueno. Yéndonos ya a otro tema, alcalde, pudimos conocer este fin de semana este informe que se liberó a través del Minsal respecto de cómo se está haciendo el conteo de fallecidos por COVID. Los informes que ellos le están entregando, en este caso a la OMS, y que generó harta expectación, digamos, en la escena nacional debido a que la cantidad de fallecidos aumentó significativamente. En algunas regiones como Atacama y Aysén, que no registraban fallecidos a causa del COVID, de cero aumentaron, en el caso de nuestra región, a cinco. Hay ya autoridades del mundo político que se han manifestado y que están exigiendo, en este caso a la autoridad sanitaria, poder entregar mayor detalle para dar tranquilidad a la comunidad. ¿Cuál es su mirada al respecto, alcalde? Yo concuerdo con esa propuesta, con ese requerimiento, respecto de que la autoridad, en este caso la autoridad sanitaria local, entregue mayor información, más precisión respecto de esta situación, que de la noche a la mañana nos enteramos de que hay cinco fallecidos, en teoría, por COVID-19. No es aclararlo, porque lo extraño es que no hubiera contagios teóricamente de esas personas y tampoco de esas personas hacia el grupo familiar. Por lo tanto, aquí queda algo que no se ha dicho o una información que no se ha entregado y es lo que requerimos como coyequinos, como ciudadanos, como patagones, porque ya a partir de aquí en adelante tiene que transparentarse toda la información. Claramente lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera, con la conducción del ministro o ex ministro Mañalich, fue una situación, diría yo, de manejo de información que nos ha dejado perplejos a todos en Chile, porque, claro, cuando uno ve los noticieros pasar de 3.000 a 7.000 es una cifra absolutamente disparada, diríamos, y pasar de un lugar 12 a un lugar 7. Y hoy día, no tener la información con claridad, creo que nos merecemos cada uno de nosotros, los chilenos en general y los aiceninos en particular, explicaciones, en este caso de la región, de estos cinco casos, para poder tener claridad y poder hacer un análisis más serio de lo que ha ocurrido en esta situación. Sin duda que la autoridad sanitaria, y así yo creo que lo vamos, en lo personal yo lo voy a plantear a los alcaldes a nivel regional, de pedir explicaciones más precisas respecto de estos cinco casos fallecidos, fallecidos supuestamente, o de acuerdo al nuevo protocolo por COVID-19, que tal vez, según entiendo yo, y eso es importante que la autoridad lo aclare, según entiendo yo, no necesariamente fueron contagios, sino que el protocolo establece que deben estar en ese conteo, pero eso no lo podemos aclarar nosotros, lo tiene que aclarar la autoridad sanitaria. Así es, bueno, usted, tengo entendido que esta semana se reúne también con la Intendenta, la primera autoridad regional, para abordar principalmente, tengo entendido, en lo que es el plan de descontaminación atmosférica, alcalde, hoy salió en una amplia nota de prensa de la tercera, quienes dan cuenta de la compleja situación que se están viviendo en las ciudades donde existe mayor saturación atmosférica, entre esa está Temuco, está Puerto Montt, y también la región de Aysén, principalmente con la ciudad de Coyhaique. Mencionan que solo entre el 1 de abril y el 13 de junio, digo, se registraron 30 episodios de alto de smog, 20 alertas, 8 preemergencias y 2 emergencias, mientras que el año pasado fueron 24. Este año 30, el año pasado 24. Me imagino que estas cifras preocupan y alertan alcalde, sobre todo pensando en el plan de descontaminación que hay para la ciudad de Coyhaique. Sí, la verdad es que también fui convocado y fui entrevistado desde la tercera con este reportaje, y efectivamente señalábamos aquello, digamos, la preocupación que tenemos por las medidas de corto plazo. Entendemos que hay una carta de navegación, hay una hoja de ruta para lo que va a ser medidas de mediano y largo plazo, que estamos todos muy de acuerdo, pero en lo inmediato, en la medida de corto plazo, no vemos que se den situaciones que vayan a abordar de manera directa el hoy. Y eso implica que vamos a seguir teniendo episodios de preemergencia y emergencia sin medidas que vayan a combatir en lo inmediato. El punto es que el escenario complejo es esta combinación de COVID-19 con contaminación atmosférica. Se entiende que son escenarios que son muy malos para la salud de nuestra gente y se entiende que con un riesgo mucho mayor respecto de los contagios. Así es que nosotros en esta reunión vamos a plantear aquello, porque, bueno, y así lo hemos hecho, lo hemos planteado en reiteradas oportunidades respecto de medidas más inmediatas, que vayan en directo combate a la mala calidad del aire que hoy día tenemos. Esperemos de tener novedades más específicas respecto de lo más inmediato, porque lo que viene de mediano y largo plazo yo creo que todos ya lo tenemos claro y todos sabemos hacia dónde se enfoca este plan de descontaminación, pero en lo inmediato es donde todos tenemos un signo de interrogación muy grande. Claro, se suma al mismo hecho de la pandemia y que el estar en casa también ha hecho que aumentemos mucho, mucho más nuestros niveles de uso de la leña. Y desconozco, no sé si usted al menos lo ha escuchado a parte del gobierno, manifestar alguna preocupación pública, digamos, por este hecho puntual. No, desde parte del gobierno no, pero claramente hoy día sí hay un consumo distinto, hay una situación respecto de que, como están todos los niños en sus hogares, evidentemente tiene que mantenerse calefaccionada la casa durante todo el día. Claro. Hecho que no era así en tiempos normales, porque todas las familias y todos funcionamos así, en el rato que está la casa sin moradores, el fuego disminuye, ¿verdad? O se mantiene al mínimo y cuando llegamos a nuestra casa lo activamos nuevamente. Eso hoy día no ocurre, porque claramente está todo el día la casa ocupada y con gente. Por lo tanto, eso genera más contaminación, eso hace más consumo de leña. Hoy día sigue siendo la leña la alternativa más barata, sobre todo la leña húmeda o mojada. Por lo tanto, claro, ahí se explica los niveles de contaminación que hoy día y los episodios que vamos teniendo, digamos. Claro. No sé tampoco, no puedo hablar a ciencia cierta con fundamento en mano, pero desconozco si la comunidad está 100% enterada que en los días de emergencia ambiental solo puede tener un tipo de calefactor a leña encendido desde cierto horario. Y por otro lado, tampoco conocemos tan bien si es que desde la misma Ceremi de Medio Ambiente han podido realizar fiscalizaciones al respecto, porque llama harto la atención la verdad este aumento de emergencias ambientales que se van a mantener, da la impresión, por harto tiempo más. Yo creo que la ciudadanía en general tiene muy claro respecto de estos días de alerta de preemergencia e emergencia cuáles son las actitudes y cuáles son, digamos, las medidas que deben tomar al interior de sus hogares y creo que lo hacen. Si el punto es que antiguamente, insisto, en tiempo normal o el año pasado, para ser un poco más claro, si teníamos la cocina a leña y la estufa de combustión lenta encendida, el día de preemergencia dejábamos la estufa de combustión lenta apagada y la de leña al mínimo. Pero hoy día, teniendo a gente, personas en el hogar, se sigue manteniendo una sola estufa, que generalmente es la cocina, pero no al mínimo, sino que al máximo. Entonces, claramente ese efecto es producto de hoy día esta pandemia que nos obliga a estar al interior de nuestros hogares y eso hace, digamos, que tengamos tantos episodios. Y no sé si la Seremia estará realizando las fiscalizaciones, pero yo insisto y he sido majadero en esto, más que las fiscalizaciones que son necesarias, necesitamos medidas claras para el corto plazo, necesitamos avanzar en poder ir combatiendo desde el gobierno, desde el Estado, esta mala calidad del aire, porque los ciudadanos van a hacer los esfuerzos que puedan hacer, pero eso no va a impactar de la manera que uno esperaría, digamos, o no va a tener los impactos necesarios para bajar, disminuir de manera considerable los niveles de emisión de contaminantes. Claramente. Bueno, ahí esperamos que le vaya bien, entonces, en esta reunión que van a tener ahí con todas las autoridades. Eso tenemos, claro, y hay una conversación ahí, yo la última, o la primera que tuvimos durante este año fue con varios ministros, entre ellos el de vivienda, que hoy día es de desarrollo social, con el de energía, con la ministra de medio ambiente, y eso permite a uno, desde su condición de alcalde, poder plantearle esto mismo que estamos dialogando acá. Muy bien, bueno, yéndonos a materia de la semana pasada, que ha sido el tema en las últimas semanas, tiene que ver con la entrega de alimentos o de canastas de alimentos para aquellas familias que lo necesitan. Este ha sido un proceso que se ha ido perfeccionando en la semana porque hay que reconocer que nos tuvimos exentos de dificultades en un comienzo y que se han ido subsanando, menos mal, para poder entregar una mejor calidad del servicio y que también la gente que acude, que necesita esta ayuda, no tenga que esperar tanto, alcalde. Sí, hemos tenido harta demanda, una demanda inesperada. Yo creo que todavía no dimensionamos en lo que implica la condición de pandemia y los efectos que está teniendo en la familia. Yo creo que todavía no logramos dimensionar claramente qué consecuencias ha traído esta pandemia. Hoy día estamos viendo a gente que nunca había pensado en llegar a pedir una ayuda en alimentos a la municipalidad y hoy día está siendo así. Nosotros hemos ido mejorando nuestras atenciones. Sabemos que tuvimos muchas complicaciones por la gran cantidad de público que llegó. Yo no sé si hay otra institución que esté preparada para atender. Un día 500 personas, el otro día 450, el siguiente fin de semana 700 personas y el otro día otras 400 más. Este fin de semana que pasó, este jueves y viernes, se entregaron 1.200 ayudas en alimentos entre los dos días. En un año normal, esa Dirección de Desarrollo Social entrega 1.000 en un año. Y hoy día, en dos días, entregamos una cantidad superior a la del año normal. Eso sin contar los días anteriores. La semana anterior que también se habían entregado aproximadamente 1.000. Exactamente. Ahora, una preocupación que nos tiene hoy día bien ocupados es que se están acabando los recursos. Y esto no cambia, el escenario no cambia. Muchos de nosotros pensábamos que ya en esta fecha íbamos a estar atendiendo o entrando en una etapa de normalidad. No ha sido así. Por lo tanto, también ahí ir bajando los niveles de expectativa respecto de la municipalidad, porque hemos entregado todo lo que hemos podido. No nos han llegado recursos frescos. Todo lo contrario, hemos sufrido recortes también presupuestarios. Por lo tanto, nos queda para poder ayudar una o dos semanas más. Pero después de eso ya comenzamos a simplemente no tener el recurso económico para poder comprar canastas de alimentos y poder ir en ayuda de la ciudadanía. Hemos hecho todos nuestros esfuerzos, hemos sacado recursos de donde no hay prácticamente para poder entregarle ayuda en algo tan elemental como es el alimento. Bueno, nosotros tuvimos contacto con, en realidad, los mismos dirigentes del COSOC. Se manifestaron su preocupación respecto de cómo se estaba haciendo esta entrega debido a la alta cantidad de reclamos, de fotos en las redes sociales o videos en donde había fila para poder esperar esta atención. Y ellas mismas nos solicitaron, en este caso, al director de desarrollo comunitario, hacer una visita y conocer cómo era el sistema de trabajo. Se fueron bien sorprendidas, positivamente sorprendidas, de la cantidad de funcionarios, sobre todo que trabaja solo para la entrega de canasta, alcalde. Así es. Yo ahí quiero también aprovechar esta instancia de poder entregar un reconocimiento y un agradecimiento a los funcionarios municipales. porque hemos colocado un dispositivo desde la Corporación de Deporte, desde la Corporación de Cultura Municipal, desde la unidad de SECPLAG, desde otras unidades que han ido colaborando en este trabajo y que es la forma de ir atendiendo este mar de gente que llega en las mañanas. Los chiquillos han estado llegando a las seis, cinco y media, seis de la mañana y saliendo del trabajo a las cinco y media, seis de la tarde. Eso significa prácticamente doce horas donde ni siquiera van a almorzar a sus hogares. Aquí hay un esfuerzo importante y ese esfuerzo no se ve. Aquí también hay un esfuerzo de entregarle un cafecito en la mañana a la gente que está esperando. Hemos tratado de entregar la mejor atención al público y eso es lo que no sale en las redes sociales. Nadie le toma una foto al funcionario cuando está entregando un cafecito y lo hace correr. Pareciera ser que lo importante es ver dónde está el problema para que yo ataque más y difunda de que estamos siendo inoperantes. Y yo creo que es todo lo contrario. El día jueves o viernes se mostraba una fila en la tarde para retirar alimentos, pero nadie explicó que eran 500 personas que habían llegado ese día y que en una hora se entregaron todas las canastas. Es decir, no existe un sistema que atienda a 500 personas en cinco minutos. No existe. Entonces, nosotros hoy día estamos haciendo esfuerzos importantes que nosotros tenemos que decirlo para que la crítica no sea tan fácil. Y esa crítica es muy fácil hacérsela a los municipios porque somos los que estamos dando la cara. En definitiva, somos los que estamos entregando el alimento, somos los que estamos recibiendo los reclamos por los registros sociales de hogares, somos en definitiva quienes le hacen entrega de información y hacen frente a la ciudadanía. Todo el resto de servicios están, muchos de ellos derivándonos todos los casos a nosotros, tenga o no tenga que ver con nosotros. Porque pareciera ser que lo más fácil para ellos es enviar a la gente al municipio y nosotros tenemos que decir que en el municipio eso no se ve o que no es resorte del municipio. Entonces, la gente se siente como engañada, como tramitada y no tiene idea si es una negativa del municipio antojadiza o una respuesta antojadiza del otro servicio. Yo creo que ahí hay que ir sincerando a esta cuestión porque en definitiva los únicos que se llevan los malos ratos son nuestros funcionarios por la frustración y el enojo de la gente. Hoy día mucha gente dice yo soy del 40% pero hoy día estoy en un 60%. Claro, eso lo tiene que explicar el Ministerio de Desarrollo Social. Son ellos, esta plataforma la administran ellos. Nosotros ingresamos una información determinada pero en definitiva quien arroja el puntaje final y el tramo final es el Ministerio de Desarrollo Social y eso lo tiene que asumir en este caso el Seremi de Desarrollo Social. Yo he visto al Ministro en entrevistas en los medios de comunicación, en canales nacionales, dando explicaciones de esto. Por lo tanto, si el Ministro tiene el tiempo y se da el tiempo de poder tratar de explicar esto, mucho mayor razón un Seremi tiene que asumir la misma actitud que su jefe en la Unidad Central, una actitud de transparencia y de franqueza para explicar esta situación. Lo que sí dentro de esta visita que hicieron las dirigentes, nos comentaron posteriormente su impresión, así que pasamos de inmediato a revisar. Estuvimos conversando con Valentina Millalonco y con Doña Zulema Calfulef, así que la dejamos con ustedes para que nos digan qué es lo que concluyeron tras esta visita. Y que esta pandemia nos pilló a todos de sorpresa. O sea, esto no es tampoco que de un día para otro se buscaron las soluciones y se solucionaron en un momento. No, sino que esto fue que se ocasionó producto de todo lo que está pasando y que se desbordó también por la misma necesidad y por el desempleo que está azotando nuestra región también. Nosotros, bueno, en el sector donde dirijo la ampliación Víctor Domingo Silva, con el catastro que hicimos casa por casa de visitar a los vecinos, nos hemos dado cuenta que hay muchos vecinos que están quedando cesantes y gente que tiene un puntaje altísimo en la ficha de protección social. Eso también quiero reconocerlo, porque la municipalidad está entregando también a esas personas la ayuda. Son personas que jamás habían pedido una canasta familiar y que ahora se encuentran los dos integrantes cesantes con niños a cargo. Entonces, quiero también hacer este llamado a la gente que se acerquen, pero también que no hagan abuso de esto, porque esto no es llevar y llevar. Nos vamos conformes porque pudimos ver que hay como 30 funcionarios trabajando solamente para la entrega de ayuda social, donde la gente viene y el recibimiento de documentos nos lleva más de tres minutos. Yo estuve en la puerta temprano ahí y no lleva más de tres minutos. La gente que quiere se queda o vuelve más tarde a buscar su vale, pero se va confiado de que después vuelve y lleva su vale, lleva algo, porque hoy día realmente la familia está sufriendo. En los sectores poblacionales hoy día muchos vecinos que jamás, a lo mejor muchas veces, nunca habían venido a la municipalidad, se han visto obligados a venir acá a pedir una ayuda, ¿por qué? Porque han perdido sus trabajos, están cesantes, tienen familia, hay muchos jefes de hogar que pagan arriendo, que es la gente que, como siempre digo yo, que son los más vulnerables que tenemos en este momento. Entonces, hoy día nosotros pudimos conocer acá en terreno cómo se está haciendo el trabajo y nos vamos conformes. Ante los cuestionamientos o ante las distintas informaciones que andan circulando en redes sociales, lo mejor era invitarlos y que vean ellos mismos, desde la cantidad de funcionarios, que son alrededor de 35 personas, hasta el proceso de entrega. Naturalmente, nosotros ya hemos, en este periodo de cuatro semanas, hemos perfeccionado el sistema de entrega y a la vez también nos hemos ido adaptando al número de solicitudes. Hay que entender que en un día normal eran 12 a 15 canastas, los primeros días de la pandemia eran 200, y hoy día estamos recibiendo entre 400 a 500 personas. Dentro de eso, nosotros, bueno, hemos hecho todos los esfuerzos ya para poder llegar a la totalidad de esas personas, y dentro de todo también hemos tenido que empezar a aplicar ciertos filtros, pero principalmente para evitar la duplicidad de beneficios. Bueno, ahí están entonces las impresiones y también con nuestro director de desarrollo comunitario, alcalde, para cerrar este tema. Nada, solamente pedir las disculpas a la gente que en algún minuto tuvo que esperar mucho rato, pero nadie estaba preparado para una situación como esta, y por otra parte, agradecerle nuevamente a los funcionarios municipales que se han puesto a disposición para ir mejorando todo el proceso. Uno nombra a los que están básicamente ahí, en la contingencia misma, pero también hay gente en el área de administración y finanzas que nos han permitido ir mejorando los procesos, agilizándolos mucho más, es decir, aquí está el municipio entero involucrado en esta situación de dar una mejor atención a la ciudadanía. Hay trabajos que no se ven, jueves y viernes estuvieron los chiquillos también envasando en cajas los alimentos de la Cámara de Comercio, 730 cajas, que tuvimos a un equipo de varias personas ahí trabajando y yo quiero agradecerles. Fui el día viernes en la tarde, al final del día, junto a mi señora, a darle las gracias a ellos por el trabajo que están desarrollando. No pararon, en la hora de almuerzo no pararon. Es decir, aquí hay un trabajo que, insisto, la ciudadanía no ve, un trabajo silencioso, anónimo, pero que si no fuera por ese compromiso, nosotros hoy día no tendríamos una respuesta como la que estamos dando ahora. Así es que, nada, decirle a la ciudadanía que seguiremos con nuestro mismo compromiso en ir ayudando a nuestra gente. Bien, bueno, ya se nos acaba el tiempo, tenemos que irnos, lamentablemente, entramos en el periodo del invierno y junto con entrar oficialmente en el invierno también en la Conmovisión Mapuche, entramos en un nuevo año, alcalde. ¿Usted estuvo ahí con algunas dirigentes? Sí, efectivamente. ¿Nisoles? Sí, con Nisoles, con autoridades del mundo mapuche, de comunidades mapuche y claro, se viene un guiñol tripantu y un guiñol tripantu que tiene una connotación especial para mi gusto y que es donde todo esto que está ocurriendo en el mundo hace que el mundo entero reflexione de cómo estamos cuidando nuestro planeta, cómo estamos siendo responsables con con quién nos acoge la año que mapu que no la cuidamos mucho y que se ejercen estos cambios climáticos, estas situaciones de pandemia, ahí hay un llamado más profundo, hay un llamado más diría yo desde la cosmovisión, ¿qué tienen los pueblos originarios? Bueno, con las mismas Nisoles los vamos a dejar entonces a ustedes muy bien acompañados en este saludo, esta invitación y reflexión que hacen ellas en donde también estuvo en compañía nuestro alcalde Alejandro Guala Canuman. Nos encontramos la próxima semana, alcalde, esperamos sanitos y saludos. La próxima semana nos estaremos viendo. Que estén muy bien ustedes y cuídense mucho. Soy Alicia Buenuqueo de la Asociación Campesina Antuca Mapu Pirimeo. Hoy día estamos acá por cosas del destino que está la pandemia así que no los podemos reunir en nuestras sedes. Así que solo nos queda restar de darles un saludo a todos los labianes que están en sus casas por esto que nos los podemos juntar. También podemos pedirle a Chao Nishen que esta pandemia termine pronto para podernos juntar y celebrar nuestro año nuevo mapuche. Que para nosotros es muy esperado esta fecha. Pero no podemos más que estar tranquilos cuidarnos de nuestras casas. Porque de lo contrario nos puede pasar la cuenta el desobedecer a las autoridades el hecho de salir de las casas. Es cierto que estamos muy agobiados algunos porque algunos somos solos no tenemos con quien conversar pero para eso está la tele para eso está el teléfono. Así que eso darle un saludo a todos todos los labianes y a todas las personas que están en sus casas. marimari lamian marimari kampuche inche el sacanumán y sol de la asociación marimán de la comunidad el sacanumán la comunidad canumán canumán rukakimán. Hoy día estamos culminando una nueva quita del sol de la luna donde estamos terminando un nuevo año. Entonces un año difícil complicado tanto como para el pueblo como para el estado hoy día esperando que esto culmine y recibamos nuevos años con alta energía atanumán al pueblo mapuche lo necesita esperando que que sea comprendido también por todos los pueblos que dicen como pueblo dicen somos nuevos pueblos indígenas no solamente los mapuches y acá en la región la mayoría somos mapuches esperando que tengamos un nuevo año con alta fortaleza a nuestro pueblo y también como a la fequiche y la reima la reima y comunidades que están acá dentro de la región y fortaleciendo que eso es lo más importante para nuestro pueblo desearles que todos estemos preparados culminando como en familia en reima ya no podemos hacerlo como los otros años salto la bien marimari pulamien marimari compuche marimari puñizol hoy día estamos acá hoy día para hacer llegar un saludo a todos nuestros lamianes de la región de aysén como también al pueblo y también a la comunidad de Coyhaique y a la región de aysén de la cual pertenecimos querimos hoy día hacer este saludo ya que pronto estamos para cerrar un ciclo y comenzar un nuevo ciclo donde nosotros veímos nuestra ñuque mapu donde veímos nuestro fuyé nuestro co el renacimiento de cada uno de ellos como también nosotros renacimiento de nuestro espíritu así que para todos mis lamianes en la región de Aysén un abrazo grande y mucho no de mar y chihuahua mar 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 puñizol e enche alejandro gualacanumán alcalde de Coyhaique quiero en mi condición de mapuche saludar a los peñis a las lamian al pueblo mapuche a la nación mapuche a los pueblos originarios en este Guiñol Tripantu, donde vamos a encomendarnos a Shao Neshen para cuidar nuestra Ñuquemapu. Debemos dejar de destruir el espacio común de vida para nosotros. Debemos recuperar la conmovisión y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Debemos, esperamos tener un Guiñol Tripantu lleno de esperanza. Nos encomendamos a Shao Neshen para que así sea. Invitamos a los Peñes, a las Lamián, a las comunidades a que en esta oportunidad todo el ritual se haga de la manera como nos ha pedido la autoridad sanitaria, resguardando nuestra salud, pero entendemos que no podemos dejar de saludar y de realizar los rituales en este Guiñol Tripantu. Mucho Neshen, mucha fuerza, Chaltumay, Peucayam. ¡Gracias!